Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a otro vídeo en mi canal Estoy en Sunset Park, en el parque que se llama Sunset Park y es el mismo vecindario se llama Sunset Park está en el condado de Brooklyn en la ciudad de Nueva York y como pueden ver estoy aquí junto a las flores de cerezo ahora es la temporada de las flores de cerezo en la ciudad de Nueva York en la ciudad de México es la temporada de las jacarandas así es que les voy a mostrar un poco adquiriendo el estudio de la ciudad de Nueva York ahora es un vídeo de acercamiento a la ciudad de Nueva York en suислore en la ciudad de Nueva York en la ciudad de Nueva York se encontran en la ciudad de Nueva York en la ciudad de Nueva York en el기jando ¡Suscríbete al canal! Las flores de cerezo están acá en Sunset Park, el parque se llama Sunset Park y el área en Brooklyn se llama Sunset Park. ¡Suscríbete al canal! Está un poquito caliente hoy, ya se empieza a sentir calor y veo a los muchachos jugando basquetbol. Gente latina, gente asiática. Muy bueno, que la gente haga deporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video hasta el final! Les recuerdo que se suscriban a mi canal, le den like a este video, mis redes sociales se las dejo en la descripción de este video. ¡Nos vemos en el siguiente video!